Hoy me siento tan extraña No sé qué pasa contigo Tú me dices que me amas Pero raro estás conmigo Unas veces se les duje Unas veces se les guía No te siento dormido No te siento dormido De lo que pasa contigo De lo que tuve la vida Si la gana de mi camino Yo me voy por el mar aquí de enseguida Por el amor del corazón De lo que pasa contigo No te pongas a pensar No sé qué pasa contigo Por el amor del corazón No te pongas a pensar De lo que pasa contigo Por el amor del corazón 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!